Les voy a decir que mañana, de acuerdo al programa que tienen, así como están ustedes informados, porque yo también me informo por las noticias, mañana van a dar a conocer el resultado de quién gana la encuesta en el flanco izquierdo. Y, como ha quedado Constancia, yo no he inclinado la balanza, se acabó el dedazo, va a ser la gente que fue consultada en la encuesta, creo que ya deben haber terminado de levantarla, y van a contar el día de hoy, ahí están presentes todos, y ya mañana dan a conocer el resultado. Entonces, yo voy a apoyar al que gane la encuesta como miembro dirigente del Movimiento de Transformación, voy a apoyar y le voy a entregar el bastón de mando, no la banda presidencial, voy a entregar el bastón de mando para la conducción del Movimiento de Transformación. Y yo me quedo un año gobernando para seguir ayudando al pueblo, consolidar la transformación, terminar obras, esto que estamos comentando, pero ya mañana quien resulte va a ser apoyado. En mi caso, yo voy a apoyar al que den a conocer que ganó la encuesta.